Y mientras, el Madrid reunió hoy entre PP y Ciudadanos después de que Martínez Almeida, candidato del PP, rechazara la propuesta de alternarse la alcaldía con Begoña Villacís. Josué Larrea. Sí, le debería compartir a la legislatura dos años para el PP y otros dos para Ciudadanos, pero para los populares dicen que este baile de sillas ni es serio ni es responsable. Estamos a 24 horas para una jornada intensa en lo político de la Constitución mañana sábado de los ayuntamientos en España. La política de pactos nos deja una destacada novedad en las últimas horas y es que Ciudadanos se salta en Castilla-La Mancha su política de tener al PP como socio prioritario en Albacete y en Ciudad Real, van a ver, porque aquí Ciudadanos y el PSOE se van a alternar la alcaldía cada dos años. Es un pacto entre ambos partidos que dará además el poder al PSOE en un total de 20 localidades en esta región, en Castilla-La Mancha. Acuerdos en Castilla-La Mancha, pero muchas incógnitas en otros territorios. Es el caso de los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona. Sin acuerdo a esta hora y especialmente en Madrid, con PP y Ciudadanos manteniendo el pulso hasta el final. Hoy se van a sentar de nuevo en la mesa de negociaciones. Yo soy Larrea. Sí, se espera que el Partido Popular y Ciudadanos vuelvan a reunirse durante la jornada de hoy a falta de poco más de 24 horas para que se constituyan los ayuntamientos y aún no hay un acuerdo cerrado entre los dos partidos. Recordemos que la última propuesta de Ciudadanos no ha gustado nada en el Partido Popular. La idea era compartir la legislatura, dos años para el PP y otros dos para Ciudadanos. Pero los populares dicen que este baile de sillas ni es serio ni es responsable. 8.53 minutos de la mañana, 7.53 en Canarias. Volvemos en directo a aquellos puntos donde está o va a estar la noticia. En esta jornada de viernes quedan pocas horas para cerrar acuerdos que garanticen los gobiernos y los ayuntamientos y la incógnita sigue sin despejarse, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. El pulso entre PP y Ciudadanos se mantiene hasta el final. Yo soy Larrea. Sí, se espera que el Partido Popular y Ciudadanos se reúnen en las próximas horas porque aún no han llegado a ningún acuerdo. Recordemos que la última propuesta de Ciudadanos no ha gustado nada en el Partido Popular. La idea era compartir la legislatura, dos años para el PP y otros dos para Ciudadanos. Pero dicen los populares que este baile de sillas ni es serio ni es responsable.